Entonces, yo aquí para tirar ángeles de físico, porque él puede poner manos en el suelo, tiene base, etc. Entonces yo tengo que saber eso y trabajar con eso. ¿Ok? Entonces, la primera cosa que quiero hacer es que me dé los brazos. Entonces, para que me dé los brazos, tengo que esforzarle que venga para adelante. Voy a usar la cadera para hacer eso. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es que con un caballo salvaje que intentes montarlo, voy a subir la cadera para arriba y hacia allá. Lo que va a hacer eso va a provocar que Ángel ponga las manos en el suelo. Yo ya lo sé, voy a estar siempre un paso delante de él, porque sé lo que voy a hacer. Entonces yo aquí pongo los pies debajo de mi culo, todo lo que pueda, y voy a subir. Y Ángel va a hacer eso, poner las manos. Yo en el momento que pongo las manos quiero recoger un brazo. Ya dije, todos tenemos un lado nuevo, que es coger el lado bueno para hoy. Voy a entrar y voy a coger un brazo. Y ya recojo. Este brazo ahora nunca me lo va a quitar. Ahora, vení por este lado. Ahora voy a coger el pie y lo pongo del lado de su pie para bloquearlo. ¿Por qué? Porque yo si intento empujar Ángel para allá, él tiene base. Ahí no va a ningún lado. Entonces lo que quiero hacer yo es bloquear el pie, poner mi pie del lado de su pie, para que no pueda mover este pie. Ahora, simplemente voy a hacer un big hello. Que me digo yo, ¿sabes? ¡Hola! Como estás diciendo algo, adiós, a ver. Pero lo que voy a hacer es intentar tocar estos dedos aquí en el tatame. Y aunque subir, hacer puente de mi cadena, encima de mi brazo derecho, y literalmente intentar tocar estos dedos aquí en el tatame. Yo tengo el brazo cogido, el pie cogido, y ahora me bajo la axila a 45 grados y sube mi cadena. Aquí posturo. Siento. Esto no. ¿Ok? Porque tenga todo encima del peso. Esto, tampoco, aquí me tira muy fácil. Yo lo que quiero es postular peso encima del culo, pero me voy a hacer a la boca. Peso encima del culo, manos en las caderas. Así tú es estas en las caderas. A mí no me lo encuentras, pero lo sabes más o menos dónde van a estar. ¿Ok? Están ahí escondidos. Cuidado con los dedos. Nunca así. Él empieza ahí a subir las caderas y esto va a sufrir. Manos de mono. Pongo ahí las caderas para controlar la cadera. ¿Ok? Todos vamos otra vez.